Patricia Cubría, diputada bonaerense del Frente de Todos, también referente de este partido, de este espacio en La Matanza. Patricia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Patricia. Bueno, comenzar preguntándote respecto de esto que fue noticia, o al menos nos enteramos la semana pasada, y que tiene que ver con una denuncia por abuso contra el intendente Fernando Espinosa en La Matanza. ¿Qué opinión tenés al respecto? La verdad es que me parece un horror, una barbaridad. Creo que debería esclarecerse el caso, investigarse seriamente. Como mujer, además, recomiendo que se denuncie, que se llame a 144, que el silencio es el peor enemigo para estos casos de abuso de poder. Y bueno, lo que hemos escuchado es muy triste, horroroso. Si es cierto, bueno, debería la justicia tomar realmente cartas en el asunto, y bueno, nosotros nos solidarizamos fuertemente con ella, ¿no? Y con la víctima. ¿Te llamó la atención? Justamente hablabas de silencio, el silencio del intendente. Sí, debería, por supuesto, expresarse, y todo el Ejecutivo actuar. No hay una Secretaría de Géneros y Diversidades que no está haciendo nada, y creo que, bueno, debería públicamente ser repudiado, ¿no? Esto es un caso gravísimo, ¿no? No estamos hablando de una denuncia así nomás. Si ese es el ejercicio del poder de una gestión, bueno, debería estar renunciando, por supuesto, ¿no? Patricia, ¿cómo estás viendo hoy a La Matanza? Y abandonada, en una gestión que no resuelve los problemas de los vecinos, y que, bueno, muchas veces terminan los propios vecinos resolviendo los problemas cotidianos, ¿no? Que tiene ese enorme potencial de producción, de trabajo, incluso de mantenimiento de muchos lugares por parte de la comunidad organizada, llamémosle. Y, bueno, una gestión que no acompaña, no resuelve, tiene mucho atraso en cuanto a la gestión, ¿no? Es gestión todavía en papel, turnos eternos para poder renovar el registro de conducir, digamos. Hay como una dejadez que hace que, bueno, toda nuestra vida cotidiana se vea entorpecida, ¿no? Creo que ese cambio es el que más estamos esperando los matanceros y matanceras, ¿no? Es una gestión que acompaña nuestro propio esfuerzo, que realmente nos va a permitir salir adelante y vivir en una comunidad más sana, en barrios más seguros, ¿no? En una ida y vuelta entre el Estado y los vecinos que nos permita vivir mejor, ¿no? ¿Cómo te preparás, Patricia, para lo que va a ser el año que viene, ¿no? Donde ya anunciaste que vas a ser candidata a intendente y, bueno, seguramente vas a tener que enfrentar en un aspaso a este jefe comunal, que, bueno, que ya vimos las prácticas que tiene, ¿no? Totalmente, que creo que es, bueno, un horror que en nombre del peronismo se hagan estas cosas y que, bueno, justamente venimos a eso, oxigenar al peronismo y al frente de todo de este tipo de dirigentes, ¿no? Y tenemos, por suerte, una muy buena relación con todas las patas nacionales del frente de todo y creemos que esta vez sí vamos a estar en condiciones justas de participar y, bueno, de darle una victoria también al frente de todo, desde una gestión diferente, genuina, más sana, que oxigene, ¿no?, a la dirigencia matancera. ¿Se plantea, Patricia, impulsar desde Levita que haya algún tipo de comisión investigadora ante esto que pasó con el intendente en el consejo? ¿O es imposible porque está totalmente cooptado por Espinosa lo que es el deliberante? No debería ser solamente desde el consejo, ahí ya, ¿no?, con las pruebas en la mano, por supuesto que debería actuar, ¿no?, el proceso de sucesión, pero la justicia tiene que actuar y las fuerzas vivas también nos estamos expresando, ¿no? De hecho, con mucha cautela estuvimos estos días esperando que tomara, ¿no?, veracidad y ya cuando vemos que realmente esta causa tiene asidero, creemos que nos tenemos que expresar todos y todas, ¿no?, y nosotras como mujeres feministas populares no podemos permitir bajo ningún punto de vista este abuso hacia una mujer y mucho menos en esa condición de poder, ¿no? Patricia, para cerrar, y bueno, hablábamos de tu candidatura de cada año que viene y preguntarte, si te toca ganar, ¿no?, si te toca ser intendenta de La Matanza, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este distrito tan postergado, no?, que siempre que lo vemos en noticieros en las noticias es por algo negativo, ¿no?, por un hecho de inseguridad, por unas calles que se inundaron, digo, es muy difícil ver noticias positivas de La Matanza, por lo menos a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir eso en el distrito? Y yo creo que hay que hacer muchas cosas en simultáneo, ¿no?, en primer lugar poner prioridad presupuestaria en obras que los vecinos necesitan y que los vecinos sean protagonistas, ¿no?, en la decisión de esas obras tendríamos que, por supuesto, digitalizar toda la gestión completamente, porque no puede ser que en el siglo XXI estemos esperando ocho meses, un año, para un plano, digamos, hay que agilizar la gestión, continuaremos con las cosas que funcionen bien, pero creemos que no, que hay que realmente volver a tener un Estado que gestione y que esté presente resolviendo desde los problemas de salud, educación, seguridad y planificación de lotes con servicios y vivienda, ¿no? Es un distrito inmenso con un déficit habitacional inmenso de todas las clases sociales, casi, ¿no? Es imposible acceder a veces a un lote o a una vivienda en pesos con un salario de un trabajador, entonces tenemos que generar también esa producción de lotes con servicios y de vivienda para que nuestros vecinos puedan acceder, y eso también va a volver de manera virtuosa a las arcas de nuestra economía local y matancera, ¿no? Porque todas esas inversiones que llegan, y llegan bien, y llegan honestamente a cada vecino y vecina, bueno, queda en la matanza, en ese circuito virtuoso que tenemos que generar de la economía, ¿no? Para resolver también la falta de trabajo que necesitamos, ¿no? Y tenemos un potencial y unas ganas y voluntad tremendas de trabajar, y bueno, hay que generar esas condiciones para multiplicar el trabajo, ¿no? Hay mucho para hacer y es posible, lo vamos demostrando cuando hay decisión y voluntad política, ¿no? Venimos demostrando desde nuestra humilde gestión que sin ser Estado estamos pudiendo resolver el acceso al agua de muchos vecinos y vecinas, ¿no? Y eso no es un invento, esas obras están, los vecinos son testigos, y bueno, creemos que ese es el camino, ¿no? La gestión y las obras de la mano de la participación de nuestra comunidad para poner las prioridades.